Muy buenas a todos, que tal estáis? Yo soy Mandirina y en el vídeo de hoy os traigo My Friend is a Raven Mi amigo es un cuervo, que es un juego cortito indie de terror y misterio creo que como veis aquí abajito del mismo desarrollador que el de Chuchu Charles que por cierto si queréis que lo juegue déjamelo en comentarios y vamos a probarlo, es un juego cortito de terror en el que seremos Lutum que es el último hombre superviviente de la tierra que ha sido devastada por una plaga y tendremos que ir a hablar con un cuervito a ver qué ha pasado creo que esto nos va a dar que reflexionar, vamos allá Desde la superficie de la tierra la humanidad fue concebida y en la tierra regresará el espíritu enfermo Empezamos bien Lutum Me temo que esta ciudad pronto se desplomará Bueno, es que los gráficos... ¿Estáis viendo qué fantasía es esta? Madre mía Bueno, lo primero de todo, como están los máquinas, no, no es eso Lo primero de todo es deciros que no tengo ratón y estoy jugando con el touchpad Así es que voy a hacer lo que se pueda, ¿entiendes? Botón del cursor izquierdo Lo lamento, porque le tengo aprecio a esta casa Una última vez, miraré estas paredes antes de hablar con el cuervo Debo tener algo en mi departamento que pueda usar para atraerlo Usa aire para moverte y usa el mus para interactuar o agarrar objetos Muy bien Uy, 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 es que mira qué fantasía es esta Vale Uy Ah, ¿puedo mover? Ah, ¿puedo mover? Vale, con esto muevo las manecillas de los relojes Vale, devolución, devoluciones y atrás Ojito aquí a la... A la traducción Vale Vale, a ver ¿Cómo desearía que mi familia pueda visitarme durante este tiempo? Vale Bolsa de semillas añadido al inventario Mueve el cursor hacia la esquina superior izquierda de la pantalla para ver tu inventario Ah, vale Bolsa de semillas vacío vacío Ok Vale Uy, ha abierto la puerta Bueno, antes quería ver si había por aquí algo No se puede clicar Y por aquí Vale, esto es lo de las manecillas Que no sé qué hora hay que poner Qué hermosa vista ¿Y esto es otra puerta? Vale ¡Ay, madre! ¿Dónde voy? Primero por aquí, venga W Ok No puede, no se puede, no se puede, no se puede Bueno, bueno Muchas puertas, eh Vamos a ver ¿Qué es esto? Un pequeño recipiente de tinta Antes de que los periódicos dejaran de imprimir Algunos artículos describen a personas que se envenenaban usando esto Qué bien entonces, ¿no? Vale, no puedo hacer nada más La tinta no me la puedo llevar No me la puedo llevar, ¿no? Pues nada Ok, ok Vale No puedo hacer nada A priori, te lo digo Esta casa va a ser un laberinto de emociones Buah, los gráficos son chulísimo, niño ¿Aló? Uh, ¿qué es esto? Cógelo, cógelo Aguja, añadido al inventario, ¿vale? Vale, vale, vale Nada más Ciérrala por Ya no puedo No puedo cerrar el espejo Aquí hay moscas ¿Qué pasa? ¿Aquí hay caca en la taza? Está desbordado y tan sucio Que dudo que alguien lo use Ducha Ha pasado tiempo Desde que los servicios de agua funcionaban No hay No hay agua No hay de nada En este mundo de mierda No hay de nada Pues ya está Nos vamos Guapísimo los gráficos, eh Buah, que me flipa Que no existe Na, na, na ¿Nos vamos a un pisco labi? Si quedara algo adentro Sería muy peligroso consumirlo Cierto es Cuando llevas razón Todo en esta cocina se echó a perder al instante Está todo muerto Los estantes están completamente vacíos Aquí hay algo Pensé que esta trampa para ratas estaba inutilizable Pero creo que aún podría funcionar correctamente Uh, me la llevo A la dejamos ahí Puesta Y podemos usar No sé, pregunto ¿Se puede usar aquí un poquito de...? No, no puedo No puedo hacer nada con eso todavía No sé cómo se usarán las cosas Pero yo he clicado Y no puedo hacer nada Porque digo Pongo ahí una semilla o algo No sé ¿No me dejas? Vale Coño Un pequeño pedazo de papel Que dice Frente a las sombras del mediodía Rechazaste mi súplica Como espero Que no lo hayas olvidado Joder Qué mal rollo Vale, vale, vale Por aquí nada Por aquí nada Por aquí nada Ninguna pesadilla podría capturar la calamidad de estos días El cuervo puede venir si me muestro en el balcón Ah, sí Vamos a mostrarnos Muéstrate La da semillitas Ah, vale Eso lo da solo No tengo que clicar Hola Buen día, querido cuervo Buen día, señor Tiene que ser una voz así, ¿no? Tenebrosa No pude evitar notar un manjar en su mano Puedo preguntarle Qué podría estar haciendo un alma solitaria Encaramada en un edificio Sosteniendo una bolsa de semillas Estas semillas le pertenecen ahora, buen cuervo Tómelas Y a cambio Deseo hablarle sobre su comportamiento destructivo Acepto su oferta con vigor Pero me costaría considerarme destructivo Se le está echando la culpa al cuervo No lo veo con la autoridad para decir tales mentiras Los de su clase han descendido sobre la tierra Y han extendido una plaga mortal entre su gente Ah, pues sí, tiene la culpa al cuervo, sí Has dejado nuestras casas inhóspitas Y nuestras ciudades en ruinas Ni una sola persona vive para compartir mi dolor Pobre hombrecito Podría llorar contigo Podría consolarte Podría ser su amigo y sentarme en su hombro cuando te rompas Pero solo si tiene un regalo que darle A un cuervo comprensivo No tengo otro regalo que no sean sus semillas ¡Coño! Patético ¡Me ha coconado! ¡Uy! No me gusta, me quiero ir No me gusta el cuervo Incluso ahora Incluso ahora No tienes corazón para ayudar a otro ser ¿Realmente te lamentas de ti mismo al ser el último humano vivo? Deberías estar feliz de nunca encontrarte con otro hombre como tú Joder, que hiriente el puto pollo No tolero tu antagonismo, cuervo Joder ¿Crees que eso te dará dominio sobre mí? Tengo poder sobre ti, humano En cantidades que no puedes comprender Mira tu ciudad Yo haré lo mismo contigo Por favor, cuervo Debo saber por qué has elegido un camino como este Si no lo sabes hasta ahora Tu ceguera te servirá un plato digno Me cago en la leche Joder ¡Que me cago con el pollo! Pues ya estaría He desbloqueado el final 1 El mal final Hombre, claro De todo seguro que este ha sido el peor Vamos a probar a ver si sacamos otro, ¿no? Venga Vamos a ver si sacamos otro final O sea, antes he cogido La bolsita de semillas Voy a ver si puedo coger otra cosa Porque tampoco me ha dado opción a elegir qué darle Venga, pongo esto No sé para qué Vale, o sea, ahora mismo no tengo nada Y si no tengo nada Viene y me dice otra cosa ¿O qué? No hay ni una sola criatura a la vista Pero aún debo hablar con el cuervo Debo tener algo en mi departamento Que puedo usar para traerlo Vale Ahí lo llevas Tengo una rata Rata muerta Muy bien Vale Pues a ver con la rata que me dice Que me dice con la rata Ah, no No sirve con la rata O con la rata y las semillas Puede ser Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Cuervito Buen día, querido cuervo Buen día, señor No pude evitar notar un manjar en su mano Puedo preguntarle Que podría estar haciendo Un alma solitaria Encaramada en un edificio Sosteniendo una bolsa de semillas Estas semillas le pertenecen ahora Buen cuervo Tómelas Y a cambio Deseo hablarle sobre su comportamiento destructivo Acepto su oferta con vigor Pero me costaría considerarme destructivo No lo veo con la autoridad Para decir tales mentiras Los de su clase han descendido sobre la tierra Y han extendido una plaga mortal Entre su gente Has dejado nuestras casas inhóspitas Y nuestras ciudades en ruinas Ni una sola persona vive Para compartir mi dolor Pobre hombrecito Podría llorar contigo Podría consolarte Podría ser su amigo Y sentarme en su hombro Cuando te rompas Pero solo se tiene un regalo Que darle a un cuervo comprensivo De hecho querido cuervo Tengo algo que le puede interesar Toma ya La rata Estoy sorprendido por su cambio de corazón Pero con mucho gusto Tomaré su regalo Creo que podemos encontrar algo en común Sobre nuestro pasado Lo encuentro posible Incluso le ha crecido una especie de pico Desde la última vez que te vi Hostias Podría ser uno de nosotros Muchacho Espero que podamos resolver Las diferencias que tenemos Creo que lo haremos Porque seré su amigo Y evitaré que se desmorone En el suelo de la tierra Se lo agradezco Entonces Vámonos Hay mucho que mostrarle Amigo mío Ahí va Me he convertido en un cuervo Olé Grandes amiguitos Del buen final Este sí Este sí Bueno chicos Pues hemos sacado dos finales De cuatro Déjame en comentarios Si lo has jugado Y has sacado algún otro final más A mí me ha parecido súper interesante Los gráficos son una pasada Y como experiencia cortita De terrorcito O de misterio Me han molado mucho La verdad Que esta clase de juegos Así gratuitos Para ser un ratito Me molan mucho Pero déjame tú en comentarios Si a ti también te ha molado Espero que os haya gustado Si ha sido así Dale un buen like Suscríbete para no perderte nada Y te espero en el próximo vídeo Pero por si no nos vemos luego Buenos días Buenas tardes Y buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!